Buenas, soy Emilio García, director de La Bañeza Hoy, periódico y La Bañeza Hoy, televisión. Y bueno, hoy voy a hablar del periodismo en este canal. Una de las cosas que más me indigna a mí es el ataque que sufrimos los profesionales de la información. Que de hecho, y no voy a hablar del gobierno, no voy a hablar de Pablo Iglesias, a Vicente Vallés, sino de la gente, de los lectores. Antes los lectores nos apoyaban, yo no sé, la gente de Franco, que vivió la censura en la prensa, sabían el trabajo que desarrollaban los periodistas. Y ahora parece ser que con esto de Internet, las redes sociales, todo el mundo se cree periodista, todo el mundo se cree más sabio que nadie, y se cree además con que su opinión es la mejor, y que tienen todo el derecho a criticar, calumniar, atentar contra el honor y reputación, que esto es delito, por cierto, pero que hace la gente en Facebook, pues es que nadie les denuncia. Lo digo, voy a hablar del coronavirus, o presunto caso de coronavirus, o presunta muerte del coronavirus, del pasado viernes en Castro Tierra. Y no voy a hablar de la noticia, la noticia la tenéis en los periódicos, en las radios, y en Internet, en los digitales, prensa escrita, diario de León, crónica de León. Yo he leído el mismo día, en el diario de León, sobre la misma noticia, una cosa, y en la crónica publicaba totalmente la contraria. Mientras en un periódico decían que la muerte por coronavirus en Castro Tierra había obligado a hacer PCRs a 20 personas, o a decenas de personas, y a tomar medidas, en el otro periódico se desmentía que hubiera un rebrote temido en Castro Tierra. Una emisora de radio decía que la persona que falleció justamente había tenido contacto con un... alguien de su familia, no sé si era vasco, o alguien que había venido del país vasco, que había estado en contacto con él, y que se contagió del virus, y que murió en León, en el hospital, el viernes pasado, por coronavirus. Otras personas ya, en otra versión, dice que no, que esto no es cierto, que no murió por coronavirus, si bien al hacerle los análisis, se le detectaron, pues, anticuerpos o del coronavirus, y ya otras personas dicen que sí, esa persona había tenido coronavirus antes, que por eso tendría los anticuerpos, lo que quede, yo que sé, no soy médico, al hacerle la PCR, y que por eso dio positivo, porque te pueden quedar rastros en el organismo tiempo después, incluso puedes... O sea, hay mil teorías. De hecho, ni los médicos, ni los expertos, ni Fernando Simón, fíjate que el gobierno, que nos ocupó predecir la pandemia, que luego decía que sí, que ya lo sabían el 30 de enero, pero luego, hasta el 8 de marzo, bueno, el 8 de marzo no, el 8 de marzo lo celebraron, hasta el 14 no tomaron medidas. Y lo gracioso es que la gente critica a los periodistas. Yo no sé que la gente, la gente que piensa que somos los periodistas, a ver, yo soy una persona, soy una persona con unos estudios, pero soy una persona exactamente igual que tú, vecino de Castro Tierra o vecino de cualquier pueblo de la comarca, que me comenta a mí por Facebook, yo llevo justamente un grupo de Facebook de la comarca de La Bañesa, aparte del periódito, aparte de un montón de cosas, aparte del canal este de televisión, local que hago, y la gente me comentaba ya dos comentarios, tenéis que contrastar las noticias, y le dije yo, no, mira, perdona, en Facebook no esperéis encontrar noticias. Es que, digo, además, no sabéis lo que, es que la gente no sabe lo que cuesta publicar una noticia. No sabéis lo que cuesta publicar una noticia. No tendríais dinero dándonos, cada persona, el dinero vuestro, el suelo de vuestro mes, para pagar la labor nuestra. Es que no tenéis dinero. Os estamos regalando... Cuando alguien compra el periódico, es que la gente todavía piensa en... Me he encontrado con gente que vende incluso periódicos que piensa esto, que él paga el periódico. Y yo, tú no pagas nunca el periódico. Compra el Mongolia, un periódico humorístico, satírico, un periódico, con muy poquitas páginas y sin publicidad. Y verás lo que cuesta el Mongolia. Te cuesta el doble que un periódico normal, Diario de León o La Crónica del Mundo, con el doble de páginas o el triple o cuatro veces más. O sea que tú no pagas ni el papel. Yo voy a hacer ahora, o quiero, pretendo, hacer un periódico para el mil aniversario, o sea mil semanas saliendo a la bañeza hoy. La gente no sabe que un periódico como de 80 páginas, a mí me cobran en torno a los 2.000 euros. Masiva, 2.500, 2.250, masiva. Masiva, o sea, un periódico, un solo periódico, un número, me sale 2.500 euros. Luego dice la gente ahí, es que el extra de 2.50 es caro, o 3 euros, y digo, ni con la publicidad lo pagamos. Yo ahora mismo estoy buscando publicidad, estoy buscando anuncios de una página, a ver si bancos o gente así, o empresas grandes de la bañeza y comarca, me dan 600 euros cada uno para reunir 4 anuncios para pagar los 2.000 y pico euros que me puede costar un periódico a mí. E, periódico, sin pagar a los periodistas, que si tuvieras, cada periodista que tengas, pues se paga el E, 1.000 y pico euros al mes, porque hay que pagar el sueldo, que son 1.000 euros, 950 mínimo, más la seguridad social, que son otros 300. La gente, es que está muy fácil de criticar sin saber lo que se cuece dentro de una empresa. ¡Ay! Criticamos a Amancio Ortega, porque tiene a no sé cuántos miles de empleados y no sé qué, prefiero tenerlos en un sitio que les sea más barato y les paga tres veces más. Bueno, no voy a hablar de política ni de Amancio ni de nada. Volvemos a Castro Tierra. Nadie, nadie sabe la verdad. Y hay gente que se cree en los grupos de Facebook que ellos son... Y se creen, encima, que pueden criticar a los demás, tío. Nadie sabe la verdad. Porque es que no hay una verdad. Nunca, 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 nunca hay una verdad. Y el que te diga que sabe la verdad, te miente. Porque hay mucha gente en Internet, en redes sociales, que se cree con posesión de la verdad. Y se cree con capacidad de criticar a un profesional. Sí, contradictorio parece. ¿Qué me diferencia a mí de ti? Nada. Excepto cuando yo tengo una carrera. ¿Qué me diferencia a mí de la carrera? Pues que tengo unos conocimientos básicos y unas noticias para grabar un vídeo, para editar un vídeo, para manejar un estudio de radio, o para maquetar un periódico en... o redactar una noticia, o hacer una foto. Son muchas nociones. Ellas, estamos hablando de cinco años, de conocimientos. Y sabemos algo de derecho, tenemos nociones de derecho, y de que es legal el que no, que estas cosas las cambian. Por ejemplo, la ley Mordaza hace unos años la cambiaron. Tú, tú mismo, tú, señora ama de casa, que estás criticando la labor del periodista, vas por la puñetera calle con tu puto móvil y haces una foto y te crees periodista. Pues no. Y tú haces una foto con tu móvil y no te pasa nada. Pero hago yo una foto y sí me puede pasar algo porque soy periodista. O sea, que el que es periodista de verdad lo tiene más complicado que tú. Tú mañana haces una foto con el móvil y la subes a Facebook y puede que no te pase nada. Pero como yo subo una foto y esa foto ofenda a alguien, me pueden denunciar por la foto. Tú puedes hacer un comentario. No contratasteis las noticias. Que yo podría echarlo injurias o calumnias o atentado contra mi honor. Y no te va a pasar nada porque nadie te va a llevar a la cárcel ni te va a llevar a un juzgado. Pero si yo hago un comentario que puede ser ofensivo pues por estar al frente de un medio de comunicación todo el mundo sabe quién soy y además como yo le doy publicidad porque difusión, el problema de la difusión a mí me puede llevar a un juzgado. Ay, que luego estás todos los días en el juzgado. No, bueno, todos los días no. He estado tres veces en mi puñetera vida. En 21 años de periódico. Dos por el periódico, por una carta al director que me mandaron, una persona como tú me mandaron una carta y la publiqué. Otra por una noticia, que fue verdad, lo que publicamos, pero el político que salía en esa noticia no le interesaba que se supera la verdad. Y mienten, ¿cómo mienten? Pues atentando contra el medio de comunicación. ¿Qué le está pasando a Vicente Vallés? Pues lo mismo que Vicente Vallés dice la verdad, a alguien no le gusta la verdad y le calumnia. ¿Quién le calumnia a Vicente Vallés, al periodista? Pues el vicepresidente del gobierno. Pero me pasó a Ignacio Escolar. Ignacio Escolar publicó en lo de las firmas falsas del máster de... No sé si fue Vicente o quién fue. Y era verdad. La noticia era verdad. Pero la señora, no sé si era presidente de alguna manera o demás, le denunció a Ignacio Escolar en el diario del punto de hoy y tuvo que ir al juicio a declarar por injurias y galumnias y por atentado contra el honor. O sea que por publicar publicar la verdad en España nos jugamos yo tres años de juicio. por publicar una verdad que quería me dio público que publicase y que me dijo el concejal del PP que publicase. O sea, que luego el concejal del PP se largó y no quiso saber nada del asunto. Dejándome con el culo al aire. Pero bueno, como yo había publicado y sabía que era verdad lo que estaba publicando y tenía pruebas de todo lo que publicaba, gané el juicio que recurrieron, por cierto, a los políticos que les salió gratis porque tenían abogado del partido a mí me costó dinero. O sea, dar la verdad para contaroslas a vosotros en mi periódico me cuesta dinero y no solo dinero. Quebraderos emocionales porque tú imagínate que tres años de juicio. Pues, ¿qué trauma y tortura es esa? Pues tres, que igual no duermes porque estás pensando y dices, coño, porque esto no es exacto. Si la juez se interpreta y te puede condenar cuenta que no se ha condenado a gente inocente. Yo afortunadamente pude demostrar tanto en primera instancia en La Bañeza como en la provincia de León que lo que publicaba La Bañeza hoy era cierto. Aunque querían el político este y el concejal que publicásemos que era falso de toda falsedad. Cuando ellos sabían que era cierto porque ellos habían hecho lo que había recogido del periódico. O sea, que dejaros de calumniar a la gente. ¿Qué ha pasado en Castro Tierra? Pues que murió una persona. Le hicieron el análisis y dio positivo en coronavirus. Muere una persona por coronavirus. Noticia. La da la COPPE, la da Onda Cero, la da Onda Cero y llama al alcalde. El alcalde no sabe. Se están haciendo PCRs, se hacen PCRs y la gente sale en Facebook. ¡No! ¡No la arméis! Eso es mentira. La radio, esa miente, la otra de la radio miente. Digo, ¿pero qué decís? Vamos a ver. ¿Tú sabes si murió por contagio, si murió por coronavirus? Le has visto. Luego la gente, lo de las dos verdades. Porque yo he hablado con gente del pueblo y te dicen si es verdad, murió por esto. ¿Cómo lo vas a comprobar? Si yo le conocía y conozco a la familia y conozco a alguien que más que se ha infectado. Claro, es confiar en la palabra de una persona. Ya sabes que de las personas nunca te puedes fiar porque cuando cada uno tiene una versión diferente. ¿Es verdad que pasó esto? Bueno, la muerte es verdad. Ha muerto. ¿Por coronavirus? ¿Hay un brote? ¿No hay un brote? Las PCR se han hecho al pueblo, a la población, a los que estuvieron cercanos, a decenas de personas, a 20 personas. El tema estuvo el lunes ahí, en Castrocirro de la Valverda. Eso es verdad. ¿Es verdad que el gobierno intenta tapar? Puede ser verdad. Es que ahora me decían, unos decían que las autoridades estaban intentando taparlo, que era cierto lo del rebrote, que era o lo de las PCR, o la muerte por coronavirus, y otra gente dice que no, que eso no lo hemos inventado los periodistas. Yo no. A ver, los periodistas no nos inventamos nada porque justamente inventarnos algo es delito. Tú te puedes inventar lo que te dé la puta gana y publicarlo en el Facebook y decir esto es verdad o esto es mentira o, bueno, puedes decir lo que tú opinas. Pero yo no puedo inventarme noticias porque si yo me invento algo, a sabiendas de que me estoy inventándolo, me denuncian y voy a juicio. Todo lo que publicamos, las radios, las televisiones, los digitales, los periodistas profesionales de verdad, a los que os diré de qué se critica, todo es verdad o tenemos conciencia o conocimiento de qué es verdad. Que luego decís, los periodistas no decís más que mentiras. No, los periodistas decimos lo que nos dice la gente. Una persona, un vecino dice, yo sé que murió por esto, que se contagió. y un médico te dice, no, no es cierto. Otro médico te dice, sí, dio positivo a la PCR. Pero otro te dice, no, es que ya tenía el virus antes o lo había pasado la enfermedad y por eso estaba ahí. ¿Qué hace el periodista? Recoge todas las opiniones y publica todas. Y si en un momento dado tenéis muchísima prisa, porque ahora estáis sin prisa en internet, que, oh, hay que publicar la noticia, pues publicamos los datos que tenemos. Si tenemos unos datos, tenemos unos datos y publicamos esos datos. Si luego surgen otros datos, publicamos otros datos. Y hay mil versiones y contradictorias. Y el periodista nunca te va a contar ni la verdad ni la mentira. El periodista te cuenta la noticia de lo que está pasando. Que ha habido una muerte, da positivo en PCR, vienen los médicos y le ponen a no sé cuánta población a los casos que han tenido contacto y les hacen PCR. Todo es cierto, cierto, cierto. Verdad, verdad, verdad. Que luego si fue porque que murió un contagiado ahora porque vino un pariente del País Vasco y le contagió el virus. Pues eso no lo podemos saber. Que no, es que murió de otra cosa pero al hacerle la PCR me dio positivo porque había tenido el virus y todavía le quedaban rastros de virus en el organismo. Pues puede ser. Pero el periodista no es mentiroso. El mentirioso siempre suele ser el gobierno y el político. El político te va a contar una versión interesada para... No patearse a Pablo Iglesias con el caso de Ina por ejemplo y su tarjeta famosa atacar a Podemos. Y el periodista cuando contó joder, Podemos atacado a culacas del Estado pues el periodista pensó que era verdad porque era la verdad que le transmitieron. Y ahora está un juez investigando y ve que hay otra verdad diferente. Y que igual pues que tuvo la tarjeta. A mí si me dice el alcalde de este pueblo o de La Bañeza o de donde sea oye, yo voy a hacer el año que viene o la próxima legislatura un monumento ahí en mitad de la plaza. Yo publico. El alcalde dice que va a hacer un monumento. Luego me dicen al día de dos años ¡Qué mentiroso! El periodista publica sus noticias falsas. Porque pusiste que dijo yo puse que el alcalde dijo que iba a hacer. Si el alcalde no lo hace yo no tengo la culpa. A ver si vamos a tener culpa los periodistas de las promesas electorales incumplidas de los políticos. Solo faltaba. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo dale un like. Muchas gracias.